Este domingo 26 de abril, los grandes especiales vuelven a Radio Calidad a la una de la tarde. Gabriel Raymond, hijo de campamento en el departamento de Antioquia, está muy delicado de salud. Radio Calidad rinde homenaje a uno de los padres de la música popular, Gabriel Raymond. Gabriel, ¿has hecho cuántas composiciones, te acuerdas? Bueno, yo tengo más de 1.098 composiciones. He grabado más o menos mucha parte. En discos he grabado 1.099 discos, toda la carrera mía. En toda tu historia. En toda mi historia. Conozca su vida, su obra, sus canciones inolvidables, este domingo 26 de abril a la una de la tarde. Sé que con amargura recuerdas mi cariño y sé que te ha pesado tu infame proceder. En Radio Calidad, los grandes especiales inolvidables. Recuerdo tu nombre a cada momento y ansío tu boca volver a besar y llevo tu imagen en mi pensamiento, pero me hace falta tu voz escuchar. Quieren lograrlo, pero no alcanzan la calidad.